¿Dónde, puta? ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿A su madre? ¿Dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Y para tomarse un agua todavía estoy, pero micio, micio. ¿Qué hago? ¡Ey, amigo! ¡Ey! ¿Cómo te llamas, hermano? Vicente Ricardo, hermano. Ricardito, felicitaciones. Qué bien que estés acatando todo lo que dice el gobierno. Pero, hermano, cubriéndote el rostro. Hay que cuidarnos. Tú sabes que la transmisión está así, podemos estar mantenido, un metro y medio, para no contagiarnos, hermano, de esta enfermedad que es invisible. No sabe atacar al niño, al pobre, al viejo, al millonario. Hasta que yo, mira, yo soy feo, a mí es peor, a mí me ataca dos veces, pero es difícil que entre, la otra vez entró una bacteria en mi cuerpo y falleció. Te imagínate. Pero, hermano, lindo, disculpa, tú conoces una dirección, la dirección de alguien, hermano, mira. ¿De quién? ¿De quién está buscando la dirección? Acá está, mira, esta es la dirección que nunca. ¿Ves? ¡Ah, esa es la casa de mi causa, Manolito! Manolito, chiquitito. Es de las redes sociales, sí. ¡Uy, ese es la casa! No, Manolito, soy chiquitito. Chiquitito, chiquitito, sí. Ya, él vive al fondo, a la derecha. O sea, al fondo, a la derecha, a la izquierda. ¿Dónde es la cosa, hermano? Que ya te pareces al chavo del ocho también. Pues sin querer queriendo. ¡Más, qué calor! ¿Dónde es la motilla? ¿Dónde estará la hoja? ¡Ah, acá es! ¡Acá es! ¡Buena! Ey, Manolito! ¡Manolito! ¡Eh, Chato! Oye, la venganza de tus viejos Autogol No sale, no sale Manolo No sé qué pasa, mírala ahora Me tiene saturado Asumar, ¿quién será? Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi tío ¿No será el tío que le dio? No, no tengo plata, muchachos No tengo plata, esta cuarentena me está fregando ¿Quién será? Voy a poner un criador de cuicro A ver, 15 grados Ojalá que no me fregues con eso Voy a comer mi DNI Porque no me paran Adiós A ver, 15 grados Estoy viendo mi DNI que llevo la par Estoy viendo ahí El arco ¿Quién será? ¿Qué será? Me vienen a molestarlo Simaron Muy bien ¿Qué será? Me vienen a marear De nada de blog Simaron ¡Eh, señor! ¿Me estás buscando? Acá estoy Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Qué tal, oye? ¿Qué tal? Espera un ratito, ¿tú eres Manolito? No, me gusta, Nicky Young ¿Qué pasa, oye? Mi querido domador de Cuy ¿Qué pasa, oye? Producto de un condón roto Me vienes a marear ¿Qué pasa, hermano? Te vengo a entregar algo muy importante Para ti, porque lo da un esfuerzo Y el público te quiere Y el público te ama Y también te quiere Mira, hermano, esto es para ti Con mucho cariño, mira Mira, hermano Lo que te entregan acá, ¿sabes? Mira Mira Lo que siempre has soñado Mira lo que te entregan Yo, tú ¡Muy, te agradezco! ¡Qué lindo! Mirando allá, hermano Mirando allá YouTube Te da Tu premio ¿Qué le quiere decir a tus seguidores? A la gente que te quiere Te lo agradezco Y muchas gracias por el gran apoyo Y sobre todo Es tu tío ¿Cachai? ¿Ya? Toma, ahí está Ahora sí, perdón Fírmame el cargo, por favor, hermano Ya, rapidito nomás, por favor Y el chatito Venga para acá Fírmeme el cargo Hasta que me tengo que rodear Ya, muy bien Gracias Ahora sí Nos vemos, puta Que este chatito me ha hecho Yo también me quedo en Casa Porque si no, te casa ¡Aaah! ¡Ganad! ¡Ganad!